Los de la familia Blandón estamos muy agradecidos por el pueblo de Ginoteca que escogió a mi papá para ser galardonado con este monumento que pusieron aquí en este paseo tan bonito que está ahora. Y mi papá siempre fue de darle servicio a Ginoteca y entonces nosotros agradecemos que lo honren de esa manera. Y este es algo que realmente le ha llamado la atención este pasado, dice usted. Bueno, esta es la primera vez que lo veo ahorita porque yo no estaba aquí. ¿Qué impresión que vas? Bueno, está muy bonito, me parece que está muy bonito, sí, y que todas las personas que tienen aquí lo arreglaron muy bien y con las placas que tienen, que nombraron las cosas y las cosas que ellos lograron en sus vidas. Vale la pena que también la gente los cuide. Claro, por supuesto, porque todas las cosas, si no las cuidas, bueno, se arruinan, pero sería bueno que los mantuvieran tan bonitos como están ahora. ¿Está de acuerdo entonces con este gesto que ha tomado el gobierno del Frente San Luis de Ginoteca? Sí, sí, está un gesto muy bonito para los habitantes de Ginoteca que han aportado a través del tiempo con sus servicios, ya sea como maestros, como médicos, como párrocos de la iglesia y todo. Sí, gracias. ¿Cómo vive eso? Bueno, uno toda la vida la quiere mucho, aunque no viva aquí, pero uno siempre viene y regreso a su ginoteca. ¿Ves transformaciones, cambios el día de hoy? Bueno, esto es nuevo, también vi, como siempre que vengo voy a visitar a mi papá el cementerio, vi el cementerio con la calle que tiene bien bonitas y todo. ¿Las gradas a la Peña de la Cruz? Ahí sí que no he subido todavía y quién sabe que suba, sí, pero se ve muy bonito lo mismo que se mira lo que el kiosco que hicieron ahí arriba, sí, sí, pero no sé que vaya a llegar hasta allá. Me llamo Lilian Carol Blandón Larroa. ¿Puedes subir el pedico? Ah, bueno, pues, bueno. Muy bien, Lilian. Llamen a la niña.